La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla difundió momentos de la persecución del sujeto que robó con violencia una camioneta en la colonia Vicente Guerrero. Durante la persecución, dos ciudadanos colaboraron con los oficiales para capturar al ladrón. Su huida termina cuando se sube a una barda de los edificios. Las autoridades revelaron que este sujeto de 35 años, identificado como Israel, está presuntamente implicado en el robo a una tienda Oxxo perpetrado horas antes de este incidente en la colonia Puebla Textil, así como otros dos asaltos en el sur de la ciudad.